El líder estatal del PRD, Roberto López, explicó los detalles de la coalición firmada con el PT y Movimiento Ciudadano en Jalisco. Los distritos 18 y 19 para diputados se los reserva el PRD. En el resto se privilegia el acuerdo político, al igual que en las candidaturas a presidentes municipales. En caso de no haber consenso, se realizaría una encuesta para postular a los mejores perfiles. El Consejo de la coalición que presidirá un delegado nacional lo conformarán con un 50% el PRD, 20% el PT, otro 20 Movimiento Ciudadano y el 10% restante Alianza Ciudadana. Las primeras tres posiciones de la lista, diputados plurinominales, se reservan para el PRD, al igual que los números nones. La cuarta posición es para Alianza Ciudadana y el resto de los números pares de la lista los proponen el PT, Movimiento Ciudadano y Alianza Ciudadana. Gracias por ver el video.